Salgando todos pa'l suelo Estamos en el party, 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 party Estamos en el party, party, party Dale flow ya no sabes Te vas a tener que aguantar Toma, 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 te doy duro, 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 duro Toma, 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 toma Te doy duro, 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 duro Toma, toma Oye, te doy duro, 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 duro Más duro, más duro, más duro, más duro Duro, 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 más duro, más duro, más duro Nos va a meter la feca Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Peguéndonos olvidado del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado Oh, 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 bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado Venga y te sigo mami, pa' casa, ven, ven Venga y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Sube, 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 te vamos pa' la joder azul baby Baila Berrea, baila Berrea, cheki, 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 cheki Baila Berrea, baila Berrea, que te voy a pegar bien duro contra la pared Te guadadurísimo, te guadadurísimo Hasta bajo, 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 bajo Te guadadurísimo, te guadadurísimo Hasta bajo, 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 bajo Pégate ti, Ben-Ben, pa' casa ti, Ben-Ben Péntele con Candela, Ben-Ben Péntele con Candela Pégate Ben-Ben, pa' casa ti, Ben-Ben Péntele con Candela, Ben-Ben Péntele con Candela Y otra vez, y otra vez Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh��겠습니다 Pudy Shea Que pa' esta liga no se asomen Primero papo, esto es muy fácil